El grupo empezó por allá por principio de año y nos decidimos reunir para tocar en un evento en Sacramento Sur pero se dio de baja y o sea la idea empezó para tocar para ese día lo hablé a Esteban pero no teníamos baterista y se nos complicaba un poco y la idea no era hacer algo acústico Pero bueno, aparecen así los músicos de uno cuando uno los va a necesitar Sí, sí Un día yo siempre he pasado por enfrente de la casa de César y siempre escuchaba que tocaba la batería y así que un día sí me mandé y fui y estuvimos hablando después nos juntamos a hablarlo entre los tres y surgió la idea y bueno Bueno, es así por ahí como surgen las bandas de poder ir juntándose escuchándose César, un poco lo que decía Leo de esto de ensamblarse vos ya venías haciéndolo a esto individualmente querías ser parte de un grupo Sí, hola a todos, qué tal Sí, antes que nada quería corregir a Lea que él me fue a él fue a casa a buscar pasó en enero pero después todo armamos o más o menos fue en febrero o marzo si no me equivoco ahí o sea fue todo repentino y la verdad que estoy sorprendido con los chicos porque yo siempre nunca toqué en una banda y bueno más allá de eso yo siempre soy amateur o sea soy aficionado a la batería y bueno justamente yo hacía mucho tiempo que no pasaba por casa a pedir pan ni leche ni nada entonces decidí abrir la puerta y bueno me encuentro con este muchacho que dice tengo una banda qué sé yo y yo dije bueno voy a pensar y después cuando hablamos estuvimos hablando bueno compartíamos muchos gustos y bueno eso dio y apostar acá sí muy bien 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 bueno Esteban vos también cómo te acoplaste a esto cuáles son los instrumentos también que tocan ustedes bueno nosotros somos un trío musical son batería bajo y guitarra yo haría la voz principal y César y Leo hacen los coros la verdad que con Leo ya nos conocíamos de hace bastantes años de hecho ya habíamos tenido otros proyectos musicales que bueno como todo comienza se desarrolla y por ahí concluye por distintas cuestiones de la vida pero viste que al que le gusta la música siempre vuelve a arrancar una y otra vez y este nuevo proyecto llamado Delirio que incluye música nacional también temas propios y que nos vamos a estar presentando próximamente este próximo lunes 9 de julio allá en frente del jardín botánico de la ciudad exacto eso es la parte importante porque ahí la gente de San Carlos de la zona los va a conocer va a escuchar su música en esto de elegir el nombre Delirio hay mucho de poeta vos por ahí también vas por ese lado te digo la verdad lo que más me cuesta en la vida siempre son los nombres en todo tipo viste que ponerle título a algo es por ahí es complejo y no sé me pareció que era un nombre que correspondía por ahí por la fusión de estilos viste que por ahí a uno le gusta más el vamos a poner un ejemplo el metal pesado a otro más le gusta el blues a otro le gusta el punk rock y por ahí al mezclarse todos esos estilos surgen como un nuevo género algo novedoso que nosotros siempre decimos en broma estamos delirando estamos experimentando con algo nuevo y me pareció que era el nombre más conveniente para esta banda y si ustedes tendrían que definirse con el género que hacen ¿qué dirían? yo diría que hacemos algo así como punk rock es lo que más nos acerca a los tres por igual exacto Leo César decía que ustedes por ahí también componen sus propias canciones cuáles son esos títulos de esas canciones que estuvieron componiendo para este evento o que seguramente en algún momento la gente va a conocer y cómo es ese proceso de poder crear una canción sí el que más compone acá es Esteban digamos el que es el que más le salen las canciones y nosotros como componemos nosotros sacamos tiramos una letra y le vamos viendo cada uno como como meterle lo que eso que hace que la canción sea y tenemos cuatro temas propios sí son tres temas propios tres temas propios tenemos sí que por ahí agarramos una racha de inspiración y hacemos dos al hilo como pasó el otro día o uno solo en tres meses porque depende justo del momento César acá hay variadas edades por ahí vos que sos más o menos el coordinador del grupo para no decir papá del grupo el abuelo sí el abuelo sí la verdad que veo un potencial en los chicos porque además de compartir algo en común que es la música cada uno hace sus cosas muy bien Esteban acá es un poetazo es el galliano de acá de San Carlos después Lea no sé lo que hace pero bueno hace algo no hace algo no está en el cable va viene lo veo está muy preocupado por la banda muy muy preocupado por la banda ¿Y en esto de la construcción musical y de identificarse y definirse como grupo qué es lo que más le preocupa qué es lo a lo que aspiran ustedes a lo que quieren llegar como objetivo La verdad en principio es mantenerse hacer lo que nos gusta y también que los demás que nos escuchen bueno tengan la oportunidad de juzgarnos de acuerdo obviamente la música la juzga quien la escucha pero de que sea agradable para los demás o sea que no sea algo más de lo mismo y mientras nosotros nos sintamos bien y haya un feedback algo recíproco está todo bien Bueno Leo para terminar vamos a invitar a toda la gente contanos dónde van a estar tocando a qué hora más o menos aproximadamente Bueno este lunes 9 de julio vamos a estar tocando en el jardín botánico es un acto por el 9 de julio organizado por la municipalidad de San Carlos Centro y los queremos invitar a partir de las 15 horas va a haber un acto protocolar después va a tocar Jorge Rizzo con Mari Salman y después tocamos nosotros y cierra la tarde tardecita no hay nada que es una banda que hace acústicos que es verdad no hay nada no hay nada no hay nada Gracias.